Buenas tardes, bueno, primeramente muy contentos y agradecidos con la oportunidad que se nos brindan de estar en este preselectivo, sabemos también de que va a haber un recorte de jugadores, eso nos queda claro, pero bueno, como profesionales lo vamos a tomar con toda madurez y sabemos que venimos a buscar un puesto, un puesto al cual estemos dentro de la lista de los 23 definitivos y bueno, yo creo que hay un gran ambiente, sí, se está trabajando muy intensamente, ahora somos 10 u 11, si no me equivoco, los que estamos trabajando, pero bueno, ya estamos pensando en lo que viene en pocas semanas, que es la Copa del Mundo y bueno, muy contentos y conscientes del compromiso que tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, igual que Chuy, como lo comenta, yo creo que el ambiente que se vive y al estar aquí dentro de la lista de 28, es padre, es desafiante también en que venimos a ganarnos un puesto para estar en la Copa del Mundo, en que lo que queremos es sumarle a México de la forma como podamos, entonces contentos con la oportunidad grande y agradecidos de que tenemos esta oportunidad y que vamos a hacer las cosas bien, hablo por México y los jugadores que estén ahí en la Copa del Mundo, creo que va a ser algo bueno. Primero digo, desafortunado y al final es fútbol y pasa esto y me ha tocado a mí estar del otro lado, entonces ahorita nada más apoyando, esperando que se mejoren de la mejor manera, que el equipo que mejor le pueda aportar a México esté más listo y pase lo que pase, estar los demás que tengan que entrar en el momento que haya una lesión o algo, de la misma manera que los que estén titulares, entonces tranquilo, esperando que se recuperen bien y que uno también sume a México con su capacidad y ojalá y no sea por lesiones, sino por ganarse un puesto de la mejor manera. Buenas tardes, bueno en mi caso yo creo que como futbolistas sabemos que estamos expuestos a este tipo de situaciones, de eso mismo que el profesor Osorio tomara esa determinación de citar a 28 jugadores, tomando en cuenta a los jugadores que están lesionados y sabiendo de que, como bien lo dices, han sido jugadores que regularmente han formado parte del proceso del profesor Osorio y que han sido jugadores muy importantes, jugadores claves. Esperemos que junto con el servicio médico puedan llegar al 100% en lo físico al mundial, si no es de esa manera creo que ellos van a tomar decisiones en su momento, que lo harán pensando en la selección, pensando en cada uno de nosotros y bueno, los jugadores que han venido también a conformar esa lista de 28 son jugadores con mucha calidad, con mucha capacidad que pueden suplirlos. Como te digo, siempre he sido agradecido de formar parte de la selección nacional mexicana y bueno, en este caso siempre me ha dado la oportunidad el profesor Osorio en algunos de los torneos que hemos jugado a nivel internacional, de eso también soy agradecido que también tenga esa confianza de poder participar, de poder jugar, dependiendo de los rivales a los que nos enfrentamos, dependiendo de las necesidades que tenga la selección y por ese lado pues estoy tranquilo, sé que siempre voy a dejar todo a disposición del técnico, sé que siempre voy a trabajar también a disposición y hacia mis compañeros, tratando de aportar lo más que pueda, de ahí en más las decisiones ya no pasan por mí, yo lo que sí tengo que quedar es el mayor de los esfuerzos día con día, tratar de apoyar, de respaldar a los compañeros y de ahí pues esperar esa decisión que se tome. Entonces, al final de cuentas estamos aquí para sumar, sí, para buscar un lugar en el puesto titular peleándolo lealmente y bueno, yo creo que eso nos va a hacer más competitivos, pero ahí en más puede haber esa posibilidad, eso claro que estoy seguro. Bien, yo creo que suma, todo suma al final, tanto el plan de acompañamiento como la idea de jugar de Juan Carlos, como lo que cada vez vamos sumando más, departamento médico, departamento de nutrición, cosas de genética que también se han sumado, entonces creo que todo es un complemento de lo que se busca, del objetivo en el que estamos, de lo que realmente la selección piensa lograr, entonces es sumado a eso, es muy importante porque es algo más físico, es algo más que te da lo que realmente desempeñamos, que es en la cancha, pero que suma al igual que todas las cosas que también se están trabajando por afuera. Primeramente lo tomo como ser un privilegiado, el poder pertenecer a la selección nacional, lo tomo como un nuevo reto en mi carrera, el saber que se me está brindando esta oportunidad a mi edad, creo que esto ha sido en base al trabajo que vengo haciendo, que vengo mostrando en el equipo y también creo que sería un sueño el poder jugar un partido en un mundial, es uno de mis objetivos también. Voy a trabajar, estoy trabajando muy duro para conseguirlo, si se da qué bueno, lo voy a disfrutar, como estoy disfrutando cada uno de los días que vengo a selección nacional, como bien lo dices, no sabemos a futuro qué es lo que pase, pero en este momento estoy disfrutando y si se da qué bueno y si no, de todos modos estoy muy agradecido de ser un privilegiado de poder estar representando a mi país. Igual que Chuy, pensando ahorita en lo muy palpable que tengo, la oportunidad que tengo de día a día estar aquí en selección, con mucha fe y mucha esperanza y contento por lo que viene después de esto, pero enfocado ahorita en lo que viene y creo que seguimos sumando en eso. Sí, simplemente como te digo, con un gran compromiso de saber que venimos a la selección nacional, que estamos con esa posibilidad de ser de uno de los 23, bueno de ser dos de los 23 y de tener esa oportunidad de escribir una nueva historia aquí en la selección nacional y con esa oportunidad yo creo que tenemos que irlo demostrando, no día a día, pero sí ser muy sólidos, creo que partido a partido, de esa manera debemos ser convencidos cada uno de nosotros, primeramente con el compromiso, con el trabajo y con la determinación para poder conseguir los objetivos que nos vayamos trazando, pero tomarlo simplemente como un reto, no un reto de nuestras carreras, un reto individual y también colectivo, hablando de la selección. Primero esperemos estar ahí dentro de los 23 y en ese sentido creo que cambiamos un poco la mentalidad y más que pensar en un quinto partido nos concentramos en dar lo mejor de nosotros y pensar que como menciona tanto directiva como nosotros, como todo lo que es el fútbol mexicano, queremos lograr cosas grandes y no ponernos una meta a simplemente el quinto partido, entonces se afronta de esa manera, se sabe que presión vas a tener ya con el hecho de estar jugando al fútbol profesional, entonces aquí con mayor razón y lo sabemos llevar y nos concentramos más bien en lo que podemos trabajar, en lo que nos corresponde dentro de la cancha y también fuera de ella. Bueno, primeramente no me queda más que agradecer por la confianza de ser uno de los tres arqueros que ahora están en la convocatoria, en esta lista, sé que si no pasa algo extraño, una lesión que Dios no quiera, podemos estar en la Copa del Mundo. Yo creo que va a ser muy importante lo que hemos demostrado siempre, ser competitivos, buscar lealmente ser titulares, demostrándolo día a día, ganándonos ese puesto titular en cada uno de los entrenamientos, los momentos que nos toque mostrarnos en los amistosos, también demostrar el que queremos estar ahí en el puesto titular, pero yo creo que eso nos va a ayudar a los tres arqueros que estamos aquí ahora convocados, bueno, los que van a venir convocados, eso nos ayuda a no relajarnos, nos ayuda también a buscar ser mejores día con día y bueno, yo creo que los únicos beneficiados vamos a ser nosotros tres y la misma selección. Como lo mencioné ahorita, creo que como jugador te enseñas a tener presión, la pregunta que me haces, independientemente que no hubiera resuelto o que estuviera de una manera difícil, creo que tendría que estar concentrado al 100% en lo que es ahorita el Mundial, pero sí, tranquilo, sí, con confianza y con la cabeza bien metida en lo que tengo ahorita, que es la oportunidad de entrar dentro de la lista del Mundial y poderle sumar a México. Muy buenas tardes, María Fernanda Mora de Fox Sports, Osvaldo, un hombre al que conoces bien, Rodolfo Pizarro, que queda fuera de esta lista, igual si eran 23, muchos no esperábamos que estuviera ahí, pero si eran 28, igual sonaba su nombre para conformarla, la opinión simplemente que te merece que el profesorio ya explicaba que tenía la competencia con Vela, con Gio, pero el que no figurara en esta lista, ¿qué te genera? Pues desafortunado porque lo conozco y es amigo y logramos grandes cosas que te da también para hacer una empatía más grande, pero entendiendo que así es el fútbol, entendiendo que por eso mismo sabemos que la competencia está muy fuerte, que los jugadores que están peleando realmente es difícil la decisión por ahí de Juan Carlos. Entonces, sí, por la parte de amistad, pues claro que te da el sentimiento de haber querido que estuviera aquí, pero consciente de que como dijimos, así como viene Rafa y como vienen los demás, todos vienen a sumar y al final se busca que sea el mejor cuadro y lo mejor que le pueda servir a México para hacer un buen papel. Gracias. 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 Gracias.